Tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con el trabajador Francisco Hernández, a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? No. ¿Por qué? Por la inseguridad que cuenta nuestra ciudad. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Claro que sí. ¿Cuáles son las características de la ciudad de sus sueños? Un ambiente en armonía con todos. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Informando a los hijos de lo que necesitan y dándoles a conocer las causas principales por las que ocurren tantos atentados. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Específicamente haciendo su trabajo correctamente. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños? En México tenemos el problema de la seguridad más que nada. Yo digo que por ese punto es por donde debería empezar el gobierno. ¿Cómo deberían de participar los religiosos y profesionistas? De la misma manera, dando a conocer los ideales por los cuales debemos ser mejores personas. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? Ayudando a los jóvenes, más que nada. Porque ese es el principal motivo que se debe atacar. Los delincuentes son los principales que se orillan al crimen y todo eso. ¿Cómo deberían participar los jóvenes? Escuchando. Y la pregunta más importante, ¿cómo participaría usted en la construcción de la ciudad de sus sueños? Ayudando también, poniendo mi granito de arena para que sea un ambiente en armonía, como lo dijo el principio. Muchas gracias Francisco Hernández por su tiempo. Lo invitamos a que construyamos juntos la ciudad de sus sueños. Muchas gracias.